Ahora voy a cantar por unos tanguitos, ¿vale? Para todos. No se lo pides a mi padre, ay, si te dice que no, retírate y no te enfades. Ay, ay, el sereno de mi calle, ay, el que le quites a la novia, ay, esta noche nos veremos. Que con costillas y pistolas, ay, al abismo verás, flores del campo me voy con ellas. Ay, qué bonitas todas las flores de la verde primavera, con sus divinos colores. Ay, 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 el agua se baja ahí por los ríos. Y el río se baja hacia la mar. Y el pobre del corazón mío. Ay, qué bonitas todas las flores de la verde primavera, con sus divinos colores. Ay, qué bonitas todas las flores de la verde primavera, con sus divinos colores. Ay, qué bonitas todas las flores de la verde primavera, con sus divinos colores. Ay, qué bonitas todas las flores de la verde primavera, con sus divinos colores. Ay, qué bonitas todas las flores de la verde primavera, con sus divinos colores. Ay, qué bonitas todas las flores de la verde primavera, con sus divinos colores.